Bueno, nosotros somos IbarMedia, un grupo de amigos que recientemente estamos haciendo una empresa de creación multimedia y hoy venimos a presentarles este proyecto de CD más DVD de Silvia y Carmen, que somos un dueto jeropeño y es en lo que estamos trabajando actualmente. Silvia y Carmen comiencen como dueto el día en que nos conocimos, 23 de octubre de 2009, que hace un par de años. Nos conocimos cantando y a partir de ahí no hemos dejado de hacerlo. Somos un dueto independiente y nos gusta describir nuestro género, nuestra música como pop artesanal, un tipo de pop hecho a mano, escapando de la plasticidad. Comenzamos haciendo un par de covers en el 2010 que subimos en YouTube, que a pesar de ser increíblemente amateurs y caseros, tuvieron un éxito, que fue lo que nos impulsó a seguir adelante y como apostarle un poco más a este proyecto. Bueno, para hacer crecer este proyecto nos sumamos Sony y yo para realizar videos en HD, que es lo que nosotros hacemos, para hacer productos con mayor calidad, que tuvieran un mayor alcance, que pudieran ser vistos por personas alrededor del mundo y que pudieran disfrutar de una mejor experiencia. Y bueno, al tener un producto con mayor calidad, efectivamente logramos un mayor alcance, logramos sobrepasar las 200.000 views en YouTube y bueno, ya teniendo algo tan grande, quisimos hacer todavía algo más grande, atrevernos a ir más allá. Y pues eso nos va aprendiendo conforme va trabajando, ¿no? Y la misma exigencia de lo que hace, cada trabajo tiene que ser mejor, ¿no? Entonces, tanto por la presión de los fans que ya querían tener algo de Silvia y Carmen en sus casas, para poder escuchar y ver esta onda como ya de dar el siguiente paso y la necesidad de pasar de los coros a la música original es que empezamos, ¿no? A planear ya, a reproducir este DVD, cuya mayor desventaja yo creo fue el bajo presupuesto, se ahorró algo de dinero, pero bueno, finalmente siempre hay las limitantes de ser independientes, pero también la gran ventaja de tener una libertad creativa, ¿no? No hay nadie que te diga cómo tienes que hacer las cosas o... Si no, entonces coges exactamente lo que quieres. Bueno, aparte de ser independiente, yo creo que es también como tener la creatividad para solucionar las cosas, ¿no? Y si no teníamos como el gran presupuesto, pues teníamos que ver cómo agarrábamos nuestros recursos y los exprimíamos hasta lograr lo que queríamos. Entonces se nos ocurrió hacer una sesión en vivo, en un ambiente que queríamos que fuera cálido y acogedor, como si estuviéramos en nuestra propia casa. Esa era la idea que teníamos, el sketch. Y bueno, este fue el lugar que conseguimos. Entonces el siguiente paso era como trasladar todo lo que teníamos en la mente al plano tangible y real. Entonces ahí entra todo el proceso de diseño de arte, así fue como quedó al final lugar. Entonces creo que sí nos acercamos bastante al concepto que queríamos lograr. Y bueno, ahí fue donde grabamos la sesión en vivo y estuvo una mente bastante cómoda, que era lo que queríamos plasmar y eso es lo que va a estar en el DVD. Para llevar a cabo un proyecto tan grande como este que decidimos iniciar, pues era necesario contar con un grupo igual muy grande de gente. Afortunadamente, logramos reunir a más de 20 personas que estuvieron colaborando con nosotros en los distintos departamentos, tanto en la realización del video, como en el diseño de arte y bueno, también los músicos. Una parte importante fue el proceso musical, porque al final todo se trataba de eso, de lograr encontrar el sonido ideal, que nuestras canciones sonaran como realmente queríamos que sonaran. Fue un proceso difícil, pero al final encontramos músicos que se adaptaron muy bien a nuestro proyecto y que terminaron acoplándose muy bien con nuestras ideas. Hicimos un ensayo general el día anterior, montábamos desde la mañana el arte desde las 10 de la mañana, la iluminación, pudimos presupuestar un kit de iluminación bastante decente, el sonido en vivo, bueno, ya siguiendo los parámetros como la jerarquía cinematográfica por el orden principalmente, ¿no? Trabajamos con cámaras DSLR, tuvimos 5K no T3i, pues prácticamente por su facilidad, practicidad y porque pues era como la manera más fácil de conseguir 5 de la misma, ¿no? para no tener problemas después. Posteriormente, bueno, en una sesión de Final Cut, hicimos el montaje, hicimos la graduación de color y ya tenemos un producto casi final. Bueno, y hoy día todas estas herramientas y toda esta tecnología ya convergen en una sola plataforma que es la web 2.0, que para los músicos independientes ha sido increíble porque nos permite alojar y vender la música a niña, así como estar en constante comunicación con el público. Estas redes nos han ayudado y nos sirven mucho para tener una relación más cercana y apegada con los fans y bueno, esto es bueno porque aparte de que nos motivan, nos ayudan a promover nuestra música de una manera gratuita e increíble y maravillosa. Y bueno, como a nosotras nos encanta también que ellos sean parte de todo esto, nació la idea de que los fans nos mandaran un mensaje con sus propias palabras, un video casero de sus... casero de sus casas. Y que estos videos para después poder tomarlos y luego incluirlos en el DVD, que fueran parte real de nuestro DVD, ¿no? Que se dieran cuenta que realmente están siendo parte de esto. Bueno, tener este producto ya realizado es el primer paso, pues vienen pasos más adelante que tenemos que hacer, la distribución y el posicionamiento, descargas en línea de la música, descarga del sencillo gratis, la venta del CD y el DVD y el merchandising para que, bueno, todos tengan alcance a la música, como debe de ser. Después de todo este proceso, que tuvo obviamente sus complicaciones, decidimos llamar al disco Voy a Atreverme. Y bueno, hoy queremos invitarlos a ustedes a que reflexionen sobre qué es eso que deben atreverse a hacer, bajo el entendido de que todos posibles y le echamos ganas. Muchas gracias por escucharnos ahorita y nos vamos con esto. ¡Gracias! 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 Otra vez